Esta es la primer pistola automática de 1899 La mía es más moderna y automática La mía es como la de los vaqueros del viejo oeste Ahora triunfó la igualdad del género Y eso dice que las mujeres también podemos tener pistolas Oye, están bacanas sus pistolas, joder Claro, si la mía la utilizó John Wick, mira, ve Uy, ustedes no están en nada, esta pistola es más moderna y automática Y tras eso la utilizaban los mafiosos de Nueva York, fíjate Eso no es nada, la mía era del viejo oeste Y también la utilizaban los vaqueros Pero la mía la utilizó John Wick Uy, mira, aquí está ese huello Uy, pequeño ragdón, ¿y tu pistola dónde está? Yo acabo de andar con pistolas, no es Mira, me está pistola, yo soy grandecito, beche Bebe, capaz no tiene ni pistola Y va a estar ahí que se hace grandecito ¿Qué es lo que hace para la pistola? Pero igual la mía es más bacán porque la utilizó John Wick Para la mía es mejor porque la utilizaron los mafiosos de Nueva York No, porque el mío era un agente secreto y es más bacán porque haces pum, pum, pum No hay que pelear, que la mía es mucho más La mía es más bacán, nada La mía es mejor, mira, mira Mira, mira, qué hermoso Hoy me levanté con ganas de una aventura ¡Juntos a los likes por no poder locura! ¡La, la, 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 la! ¡Llevamos lo que quiero! ¡Lero, lero, lero! ¡La, la, 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 la! ¡Para vernos en YouTube! ¡Suscríbete primero! ¡Y dale like! ¿Dónde está yo la divertida, hijo? ¡Ah, lo vi! ¡Mmm, esta boca! Parece muy despedrada Parece madre de niña el cacón ¡Ay! ¡Oh, my God! Bueno, ya igual ya En verdad eres muy bueno con la puntería Pero... ¡Esta pilla es la turra! ¡No pega, chavales! Pero imagínate si hubiera nacido Hace 100 años atrás ¡Sería el mejor de los pistoleros En el viejo oeste! Pero... ¡Esta pilla es la turra! ¡No va a llegar a nada! ¡Aunque sea turra! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya veré! ¡Como la transformo En la mejor del mundo! ¡Ya veré! ¡Ya veré! ¡Claro! ¡La pistola va a ser la más bacana de todo el mundo! ¡No! TARARAN ¡Te amo un turra pero! ¡Es la más moderna de todo el mundo! Estoy perdiendo plata en estas cosas Si yo vendiera mis inventos Sería multimillonario Pero, no importa Igual soy un genio ¿Vas a hacer huellas? ¿En serio te demoraste tanto Para que se vea igualito? Pero, no, no Es igualita, pero Con este dispositivo Ahora esta es una pistola morena, pero con aire Bueno, eso sigue siendo turro ¿Quieres ver? A ver, a ver, a ver Entendemos y... ¡No, no! Uy, funciona bien, pero Ahora se los voy a mostrar a los chicos Los voy a vencer, Rubles ¡Plim, plim, plim! ¡Plim, plim, plim! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Piu, 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 piu Hoy yo le estoy disparando a todos ustedes y ninguno se muere hoy ¿Cómo que no estás disparando a nosotros? Si yo también te estoy disparando a ti pues Sí, en verdad no se muere hoy ¿Qué? Mejor cállense antes que le hagamos papilla ¿Qué papilla? ¿Qué papilla? ¿Qué papilla? Ay, sigue reclamando ¿Qué? ¿Ustedes también quieren uno? No, 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 no Váyanse pelados, ve Rolly, 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 nosotros también queremos jugar ¿Ustedes quieren jugar? Aquí solo se admite el chico Y a Magacha la aceptamos porque es un caso extremo Y además ustedes van a tener esa USP, esa M500, esa EG18, pintora de Barbie ¿Y qué hace? ¡Ay, ay, ay! ¡Tuk-tuku-tuku-tuka! ¡Tuk-tuku-tuku-tuku-tuku! Oye manes, esa pítola nos hace ver como ridículo lo que... Sí, oye... Oye Rooney, mira! ¿Qué? ¿Qué hay Forasterol? Yo soy el vaquero más rápido del viejo oeste Sí ¿Qué? ¿Acaso te está burlando de mi pequeño ratón, ah? Ay chico, me duele la cabeza Ya lo verás ¿Qué? Chicos, ¿qué tal si hacemos en una competición de vaqueros? Pero usando esto Esto es un transformador de aire Y lo conectamos a las pistolas Y automáticamente son de aire Pero ojo, solo tenemos 10 disparos Y el último que gana, el último que sobreviva Ese es el ganador ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Ok, entregan su pistola ¡Vamos! ¡Vamos primero! Chicos, ¿están listos? ¡Sí! ¿Todos sus armas están listas? ¡Sí! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Vamos! ¿Dónde estoy? ¿Dónde se fueron? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A mí me iban a matar! ¡Ya se creen en esta muchacha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!